Pero tenemos repollitos de Bruselas, tenemos tomatitos, tenemos cebolla, esto salteadito, es muy rico, se hace rápido, buena cantidad de verdura, no pura carne, rematado con aceite de oliva y tomillo en un salteado, donde apenas se apachuchen los repollitos de Bruselas que previamente los pasas por agua hirviendo y los tomatitos, la cebolla y queda rico y delicioso. Salto, tomillo y listo. Y mirá el mago Darío lo que sacó del horno, no de la galera. Fijate lo que es el carnón este. Acordate de hora y media, acá la muchachada. Tato, metete ahí adentro y viví un rato, mirá lo que es Tatito, por favor. Mirá lo que es esa carne. Por favor, por favorcito. Es increíble esa carne. Como queda deliciosa, como se desgrasa, como se tierniza la bondiolita, que es magistral, es buenísima. Y ahí tenemos el resabio, es decir, lo que nos quedó en el fondo de la cacerolita, en el fondo de la asadera. Acordate que habíamos puesto la bondiola sobre una cama de cebollas y manzanas verdes. Bueno, todo eso ya se hizo purecito. Y ese purecito entonces lo volcás sobre la bondiolita y lo comes así tranquilito. Y mirá qué rico que queda, por amor de Dios. Es un festival para los ojos y para el estómago. Y la verdad que la gente de tu casa va a decir fuertes aplausos. Quiero más, quiero más. Las verduritas y esto está increíble. No, no, Ricardito no. Ricardito, que usted ya lo conoce. Ricardito es un colaborador acá, que sacó los días, que tiene más hambre que piojo de peluca y viene todo el día a la trache. Bueno, pero es un amigo de acá. Bueno, te guardamos un pedacito.